A toda la coyuntura la llenamos de notas al pie. ¿Cuánto estaría, según esta tablita, en momentos clave del año próximo? Por ejemplo, en momentos de elecciones. Ahora, yo te voy a... Decime, seducime para que no vaya a comprar dólares. Varios temas. El primero, una declaración bastante sorprendente del ex juez Ricardo Gil La Vedra, diciendo, por fin alguien del gobierno, están usando de forma desproporcionada e injusta las prisiones preventivas. En ocasiones hace falta aclarar. Apostillas. Por el tránsito. Hay una serie de libros muy conocidos para la ciencia política que podríamos ir repasando sus títulos desde la antigüedad hasta la modernidad. Hay uno que siempre es complejo situar entre la Edad Media y la Modernidad, precisamente porque está en el medio. Y a veces cuando, en esas épocas de transición, siempre cuesta situar, bueno, es el último libro de la Edad Media o es el primero de la modernidad y así hay un debate sobre un libro que probablemente muchos, muchas deben haber al menos escuchado nombrar o al menos deben haber escuchado nombrar a su autor. Estamos hablando del Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavelo. Lo escribe en 1513, se conoce el libro Una vez que Maquiavelo ya muere, en 1531 se publica en Roma y tiene que ver con un tratado de práctica política. El pragmatismo se dice que nace con el Príncipe de Maquiavelo. Bueno, es uno, se convirtió en uno de los autores fundamentales cuyo paso es obligado para el análisis político y de la ciencia política porque incluso hay muchos que piensan, que creen que ese libro, con ese libro nace la ciencia política. Obviamente hay toda una denostación sobre la figura de Maquiavelo muy pero muy grande, le adjudican cosas que él nunca escribió y nunca dijo, pero en algunos de estos tramos del Príncipe se plantea en algunos párrafos cuáles eran las características que quizás tenía que tener el Príncipe para asegurarse su lugar, para que no esté en peligro ese reinado que le tocaba encabezar y demás. Pero, entre las consideraciones que va teniendo, muchas veces habla de la fortuna. Habla de que el cálculo político puede llegar hasta cierto punto. Y dice cierto punto, digamos, porque en definitiva hay algo que siempre se va a escapar. Y las palabras de Maquiavelo que utiliza es que siempre se escapa la fortuna. La fortuna o la suerte que muchas veces en política tienden a ser definitivas en determinados escenarios. Y quizás en este periodo de campaña puede quedar todavía bastante más expuesto. Bastante más expuesto, obviamente, que los medios de comunicación se encargan de proyectar y de bombardear a partir de algunas declaraciones, cosas que se escaparon a los cálculos y los diagramas de campaña de los candidatos y las candidatas presidenciales. ¿A qué hacemos referencia, en definitiva? Que es muy probable que en las usinas que a lo mejor tienen las campañas electorales y usinas porque son empresas, asesores que cobran muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero para establecer las líneas de campaña en un montón de espacios de televisión, en un montón de espacios de radio, se escapa de todo ese cálculo cuando, por ejemplo, salta un exfuncionario y dice alguna bestialidad como la que dijo hace algunos días Aníbal Fernández. O, por ejemplo, en el caso del oficialismo, cuando de repente Durán Barba estima y establece spots de campaña, la utilización de lo que se conoce como Big Data, todos los datos que tiene a su cargo Lancés, que de una manera muy, pero muy polémica, barra ilegal, se utilizan para realizar esas campañas, muy, pero muy segmentadas, en redes sociales, en medios de comunicación y demás, de repente salta un exfuncionario de la ciudad como Darío Loperfido, mofándose de la muerte de Santiago Maldonado. Obviamente que ahí comienzan a ser mucho más el juego los medios de comunicación, seguramente se deben haber enterado de lo que dijo Aníbal Fernández, pero difícilmente puedan enterarse o ver lo que dice Darío Loperfido. Pero lo cierto es que son dos bestialidades que pintan a cada uno de los personajes. Y como muchas veces, todo el cálculo y el diagrama de campaña se escapa a lo que pueda llegar a decir algún personaje o algún exfuncionario. La verdad es que muchas veces las campañas y también quién llega a la presidencia o quién gana algún puesto electivo se definen por cuestiones del azar. Y a veces ese azar puede venir a jugar en contra, incluso cuando las declaraciones son del mismo espacio. Silencios llenos de preguntas. Palabras que componen respuestas. Bueno, ahí vemos el video de Robarruegas. Al poner el 44 van, todo a comprar hasta que llegue a los 44. Bueno, esa es una especulación. Es pediológico, ¿no? Por eso hoy también se espera un día, digamos, movido, movido. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por Entransito. 7 y 20 de la tarde estamos comenzando ya los últimos días del mes de julio. Está cerrando casi casi el séptimo mes del año y estamos solamente a un par de días nada más de las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Las paso y ya estamos en momentos donde se empieza a definir mucho de todo el panorama político y demás cuestiones que vamos a ir charlando y que vamos a ir compartiendo a lo largo de toda esta hora que tenemos por delante. Hoy nos está acompañando Griselda Bulgach. Ella es precandidata por el FIT Unidad de aquí de Itusengo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Sí, sí. Todo bien. ¿Cómo viene esa campaña a pulmón del FIT Unidad? Uy, verdaderamente a pulmón. Bueno, quería agradecer el espacio porque, bueno, tiene que ver con esto de poner a pulmón, ¿no? Todo. Nosotros venimos impulsando la campaña con toda nuestra convicción y nuestra fuerza militante, pero también hacemos un llamado a todos los que apoyan a la izquierda, que bancan a la izquierda, a que nos ayuden a llegar por miles a nuestras ideas porque la verdad que tenemos un problema con la llegada desde los espacios, ¿no?, de publicitarios sobre todo, porque hubo un recorte en la pauta publicitaria del Estado, porque se blanqueó con la ley de financiamiento de los partidos políticos que las empresas abiertamente financien a las campañas de los partidos tradicionales. Nosotros eso no hacemos uso ni de las arcas del Estado, como tampoco recibimos dinero de los empresarios, nosotros nos autofinanciamos nosotros y es verdaderamente a pulmón todo. ¿Y cómo, en tu caso, digamos, en particular y el FIT en general, cómo van recorriendo los barrios también? Uy, bueno, hoy, bueno, todos los días hacemos agitaciones, estamos en las plazas, pasamos por los barrios, a pata, con auto, también estamos por redes, estamos tratando de meternos por ahí, hay mucha gente que se informa, que pregunta, que nos busca, y bueno, es una buena vía también, nos cerraron una puerta y nos mandamos por la ventana, digamos, aprovechando el uso de las redes, que es una vía fluida como para llegar sobre todo a la juventud. ¿Cómo está la situación actualmente del municipio, digamos, que analizas vos, que analizan ustedes como fuerza de un municipio que hasta ahora tuvo un único intendente, digamos, desde su creación y que va por una nueva elección? Sí, mirá, sí, otro más. Mirá, yo no puedo desligarlo de la situación de la provincia, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos, yo soy trabajadora de la educación, trabajo en escuelas secundarias, mi hijo va a la escuela pública, tiene 10 años, y los últimos años han sido brutales, digo, en cuanto a la degradación de la vida, de las condiciones de vida de la gente, y eso lo observamos desde las escuelas, como vienen los pibes de las barriadas populares, tenemos una, es un termómetro en la escuela, es una caja de resonancia, impacta, la crisis se vive dentro de las escuelas, y bueno, y es un vehículo que por lo menos en mi caso tengo con la comunidad, porque soy parte de la comunidad, y bueno, también, como decías, en el municipio, desde 1995, es como raro decir 1009, pero de 1995 tenemos a Descalzo, que bueno, que estuvo con Venem, estuvo con Dualde, estuvo con Cristina, renegó de Cristina, estuvo con Scioli, inauguró ya no sé cuántas veces un hospital que todavía sigue sin funcionar, y como hablábamos recién, ¿dónde está puesto el ojo? O sea, ¿dónde está puesta la atención y los recursos? Lo que vemos es en las campañas, porque vemos mucha publicidad de parte del municipio, pero ese dinero sabemos que sale de las arcas del Estado municipal, o sea que lo pagamos todos nosotros, y que no responde a las necesidades de la gente, porque más de una vez hemos ido a reclamar por las condiciones de las escuelas, y nos han dicho que no tenían dinero para hacer los arreglos necesarios, las escuelas no tienen gas, la escuela de mi hijo se prendió fuego en un aula, todavía está causurada. Hace muy poquito. Hace muy poco, fue feriado justo, como hablábamos recién, dando gracias de que no sea un día con pibes en la escuela, pero bueno, digamos que por un lado las necesidades de la gente en los barrios, inclusive hubo a hondo lo que nosotros consideramos un crimen social, porque una familia vivía en condiciones de hacinamiento absoluto, 20 personas más o menos. 20 personas en una casa, el barrio tiene esas características, o sea, la gente pierde el empleo y se acomoda como puede, y es la antesala a la calle, a la situación de calle, que ya la percibimos inclusive en las escuelas. Y por un lado uno ve lo que pasa en los barrios, y por otro lado ve el centro de Ituzangó con torres de lujo, con una explosión del negocio inmobiliario, y que lo mismo pasa con la salud, que no se termina de responder, o sea, todos se sacan la foto, todos hacen campaña, todos sostienen un cartel, pero la gente en el medio se muere, porque si te pones a pensar, muchos habitantes de Ituzangó tienen que trasladarse hacia otros hospitales, van a Merlo o van al Posadas, y el Posadas cómo está, además. Sí, estallado. Estallado, vienen con muchísimos ataques, despidos, cierre de servicios, atiende 5 millones de personas, ya de por sí el Posadas. Y si hay algo que queda claro, es quiénes sostienen todo esto. ¿El Estado o no? Los trabajadores. Tanto el sistema de salud como el educativo. Mencionabas un poco ahí el centro de Ituzangó, por un lado, con esta nueva conformación que va tomando, que a mí me parece que en algún futuro cercano se va a parecer mucho a Castelar. Castelar, recordemos, hace 20 años, era un lugar de casas bajas, y hoy está cerca de la estación, y hay muchos edificios. Me parece, digamos, que Ituzangó va camino a eso. Y mencionabas también Villugadondo, que son por ahí los dos extremos, de una cosa y la otra. Se da, por ejemplo, en el caso de Villugadondo, que al lado tiene Parque del Bar, que también, digamos, es otra situación absolutamente distinta. Claro. Ituzangó no es un municipio muy grande. ¿Cómo se hace, digamos, para tratar de hacer coincidir o convivir a estos dos extremos, digamos, por plantearlos de alguna manera? Claro, creo que queda en evidencia la desigualdad, completa y brutal, absoluta. Y bueno, parte de lo que nosotros estamos planteando de la izquierda es invertir las prioridades. Invertir las prioridades es, ¿cuáles son las necesidades de la gente hoy? ¿Y cómo van a ser para cumplirla? Porque si vos te pones a pensar, escuchás un rato, todos te dicen de trabajo, de recomposición, de que hay que crecer para pagar, porque hay una deuda en el medio. Y nosotros estamos planteando que primero tiene que estar, primero está la vida de la gente, primero están las necesidades, primero está la salud. Si vos te pones a pensar, cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de agua potable, tenemos que hablar de alimento, tenemos que hablar de trabajo, tenemos que hablar de ola pública, tenemos que hablar, inclusive, después del debate que se abrió el año pasado, que fue evidente y explotó, también de la educación sexual integral, tenemos que hablar de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que pensar integralmente y tenemos que ver cómo. O sea, si invertimos las prioridades y ponemos en el centro las necesidades de salud, educación, vivienda, trabajo de la gente, en función de no pagar la deuda, porque si te pones a pensar, a cualquiera que le preguntás, hoy en día, te puede expresar que las jornadas de trabajo son cada vez más largas, que no se puede llegar a fin de mes, que los tarifazos golpean terriblemente, que las condiciones de vida verdaderamente están degradadas del pueblo trabajador, que la juventud no tiene horizonte, porque si vos escuchás lo del servicio cívico voluntario en valores, le están diciendo a la juventud que o tiene la posibilidad de entrar a la fuerza, que ya sabemos para qué es, o no hacer nada, porque no solo lo dijo Bullrich, sino que Alberto Fernández después lo afirmó, dijo, bueno, es mejor que hagan eso que no hagan nada. Bueno, nosotros queremos que los chicos estudien, que tengan la posibilidad de decidir sobre su propia vida, y en este contexto nadie está planteando cómo salir de esquivar el peso de la deuda. En realidad todos están pensando ¿cómo van a hacer para pagarle? Cuando van a, no sé, San Alberto, Villugadondo, digamos, por poner dos barrios de corte más popular, digamos, de clase media, clase media baja, ¿qué es lo que escuchan? ¿Con qué se encuentran? Uf, que muchos chicos dejan de estudiar, porque no, porque sus padres pierden el trabajo, y es más fácil que los chicos, los más chicos consigan trabajo completamente precarizados, porque hay muchos pibes que a los 14 años ya tienen que salir a trabajar para sostener a su familia, o familias que tienen que elegir entre mandar a uno o a otro de sus hijos a la escuela porque no tienen para cargar la sube, o de gente que no tiene luz, es lo que te digo, que no tiene luz o no tiene servicios elementales porque no tiene para pagarlo, o es o comer, o pagar, no sé, o internet, ponele, o bueno, internet ahora casi es como un lujo, ¿no? Pero sí el gas o la luz, nos encontramos con eso, y más de un personaje, digo, ha salido a decir que bueno, que es verdad que se le han llevado en palas las empresas de servicio, pero un servicio tiene que ser un servicio, no tiene que ser pensado en perspectiva de obtener una ganancia, un lucro, son derechos elementales que en pleno siglo XXI los necesitamos para vivir, mismo los jubilados que a veces tienen que, te digo la verdad, más de un pibe me dice que sus abuelos han tenido que irse a vivir con ellos, que tienen que elegir entre comer o pagar los remedios, y eso tiene un impacto brutal sobre, sobre... Hablamos en los márgenes de la agenda. Es raro lo que está pasando y que nadie quiera hablar, aclarar o decir... No, pero me imagino, creo que no sé qué pasó, porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años. Bueno, la doctora Gichandur, la jueza Gichandur, el fiscal Rico, están esperando la declaración, ya está allí en Comodoro Pi, ahí en la costa, perfecto, 28 años. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por Entránsito. Nos metemos en la segunda parte del programa de hoy, estamos hablando con Griselda Bulgachi, ella es precandidata del FID Unidad de aquí de Itusengote. ¿Puedo leer algo? Sí, claro. A ver, dice, en estos días los estudiantes y trabajadores de la educación concurrieron a las aulas Freezer. Esto trajo aparejado numerosos casos de neumonía, neumotitis y bronquitis entre su población, afectando directamente su salud y la posibilidad de enseñar y aprender. No es posible generar educación de calidad en estas condiciones con temblores y manos entumecidas del frío. En idénticas condiciones se encuentran la Escuela de Educación Técnica número 1 y el número 2 por funcionamiento de calderas que no llegan a calefacciones y abarcar todas las aulas. Esto lo escribiste hace algunos días nada más a principios de este mes. Es una nota que se llama Aula Freezer en Itusengó está publicado en la izquierda diario. ¿Cómo se da esta situación en las demás escuelas? Porque hace un rato mencionabas una donde reventó una estufa y de milagro no había chicos. No había chicos. Sí, bueno, por un lado tenemos escuelas donde no tenemos el servicio de gas y en otras que no hay un control porque encima quiero hacer una aclaración que es importante porque en nuestra escuela por ejemplo que inclusive es la que comparto con mi hijo hubo un control del consejo escolar. Hubo gente que revisó las estufas que después no funcionaron digamos que generaron un incendio. Hubo. Hay una responsabilidad digamos si bien está toda la provincia de Buenos Aires en las mismas condiciones porque no solamente lo sacamos en Itusengó que salió en Morón salió en Moreno bueno toda la provincia de Buenos Aires está está en peligro de derrumbe digamos porque si no no es problemas de electricidad son problemas de derrumbe en serio y bueno justo con la ola de frío eso quedó a la luz pero hace un año que estamos en las mismas condiciones. Debería la situación de Moreno con Sandra y con Rubén debería haber sido un parte agua y no lo fue? y mirá quedó al desnudo cuál era el problema el problema estructural de las escuelas como de la salud bueno los problemas estructurales no resueltos vienen de hace años yo sé 22 años que soy docente que trabajo en el sistema educativo público y es histórico es histórico en algún momento los docentes siempre nos acordamos del 2014 con la gobernación de Scioli que no nos pagaban los salarios fue un año muy tensión fue un año de ajuste que nosotros lo sufrimos y que dejó a la provincia también en rojo o sea esto ya viene desde hace tiempo con crecimiento económico porque veníamos de un crecimiento económico ahora que ya ni siquiera hay parche porque antes había por lo menos algo de parche ahora ni siquiera hay parche bueno falta a la luz cuáles son los problemas y cada vez como que se se acentúa como hablamos de la desigualdad recién entre los barrios en lo que uno sí puede hacer y no quiénes sí quiénes no esto se viene viendo cada vez más 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 claramente que el ataque a los sectores populares viene siendo viene afinando la punta y que va dirigido a la juventud a la niñez el 50% de los pibes hoy son pobres y nosotros no queremos naturalizar eso como tampoco como te decía recién tampoco queremos naturalizar que tengan que elegir entre trabajar en cadenas de rapi globo mcdonald's comida rápida con empleos recontra precarizados sin ningún tipo de cobertura y que los aleja de la posibilidad de pensar su futuro hace un rato en el bloque pasado mencionabas el servicio cívico entre comillas en valores que la gendarmería va a tener digamos con algunos jóvenes hoy se abrió el registro digamos para quien se puedan anotar cuando se dio a conocer esto cuando se comentó la noticia que lo hizo la propia ministra Patricia Bullrich lo hizo sentado con el ministro de educación al lado y una de las cosas que argumentó Patricia Bullrich en esa oportunidad fue bueno la verdad que la gendarmería tiene una imagen positiva muy por encima incluso hasta de la educación pública ¿qué hizo este gobierno para que eso suceda? si es que es cierto digamos que la gendarmería está mejor vista digamos que la educación pública bueno yo creo que no porque hubo un gran repudio hacia eso ahora también hubo un guiño o un acompañamiento a los dichos de Bullrich desde Alberto Fernández cuando dijo bueno es mejor que hagan eso que no hagan nada bueno nosotros queremos que los pibes decidan qué quieren hacer y en esta situación en la que no no hay empleo que no hay posibilidad de estudiar que cada vez le cierran más el camino la opción sería o no tener nada o quedarte en la calle haciendo los famosos nini nada o reforzar el aparato represivo del Estado que además son los mismos pibes los que sufren el gatillo fácil que vimos la doctrina Chocobar en acción estos últimos años digamos que hasta en un hospital público Bullrich se ha atrevido a sugerir el uso de pistolas Taser en el Posadas y advertimos que el ajuste no pasa sin represión saben que esto de alguna manera por algo atacan a la juventud por algo en el centro de las miradas de todo el mundo a los jóvenes que hoy no encuentran una salida dentro de este sistema y que se están preguntando si no pueden si no si no es necesario hoy pensar en otro tipo de sociedad entonces ahí es donde nosotros tenemos un gran espacio y un diálogo con la juventud a pensar la sociedad en otros términos a poder decidir meterse involucrarse activamente en todo lo que está pasando bueno y algo y algo se vio vuelvo a insistir porque me parece que es re importante la fuerza de la juventud se vio con la lucha universitaria se vio con las tomas de las escuelas el año pasado se vio con el movimiento de mujeres también hay una fuerza que se está cuestionando digamos hay una franja sobre todo en la juventud que se está cuestionando si este sistema sirve ¿Hace cuánto que sos docente? Hace 22 años Una vez había un programa que hacían unos docentes hace muchos años aquí en la radio y un día hablando con ellos me hablaban de lo difícil que era ser docente en el 2000 2001 2002 porque llegaban muchos chicos a la escuela no para aprender sino para comer en algún momento durante la gestión del kirchnerismo eso bajó no significa que no siguió pasando pero bajó y hoy pareciera digamos como que se vuelve a retomar esta cuestión digamos como que incluso también hay comedores que no son los comedores escolares digamos sino los comedores barriales que tienen muchas organizaciones que dicen mira antes venía uno o dos chicos ahora viene la familia entera vos como docente eso que estás viendo hoy que sucede con eso en las escuelas y en las escuelas falta el alimento también falta el alimento a nosotros nos encantaría que los pibes coman en su casa en primer lugar que los padres puedan primero elegir que comer y no comer fideos todos los días y que tampoco está bueno que coman fideos todos los días en la escuela o arroz en la escuela y ahora imaginate que sin gas no podés cocinar o sea que eso todavía se dificulta mucho más yo me acuerdo del 2001 me acuerdo de los trueques que todavía están me acuerdo yo vivía en San Miguel en esa época me acuerdo el tren blanco de los cartoneros cuando iba a laburar claro me acuerdo del desempleo me acuerdo pero pero no tengo registro de que de que haya pasado algo tan tan brutal como como la muerte de los trabajadores de la educación en una escuela creo que eso fue una bisagra fue un antes y un después fue desnaturalizar las condiciones en las que trabajamos y los chicos estudian y fue un golpazo brutal ahora ¿cómo revertimos esa situación? porque verdaderamente creemos que sí podemos hacerlo los recursos están pero ¿dónde? y ese es el problema lo que estamos poniendo en el centro ¿dónde están los recursos? ¿dónde deberían ir? ¿y en función de qué? hace este fin de semana fue que finalmente lo comunicó el intendente digamos en el gobierno municipal se va a poner en funcionamiento o al menos una parte del hospital de Ituzengo hospital que estaba prácticamente terminado desde allá desde hace cuatro años faltaban algunas cosas la mayoría por ahí coincide en que estaba muy avanzado que por ahí faltaba más o menos pero que estaba prácticamente terminado lo cierto es que durante toda esta gestión todavía no se terminó y ahora se va a poner en funcionamiento una parte ¿cómo se pone en funcionamiento digamos ese hospital? teniendo en cuenta que tampoco queda de quedar claro digamos quién se va a hacer cargo digamos de todo lo que el hospital lleva dentro ¿no? digamos que son sus trabajadores en buenas condiciones digamos con insumos con aparatos claro eso es lo que queremos saber todos esa es la gran pregunta y ahí volvemos al cómo porque si hemos sido hemos movilizado por los problemas en las escuelas nos dicen que no tienen recursos si cada vez que los pibes de alguna manera se acercaron al municipio están diciendo que no no se puede porque no bajan la plata de provincia y no no se puede y no y no se puede entonces ¿cómo van a poner en funcionamiento un edificio que le falta el 5% para estar completo ¿no? que para las inauguraciones lo equiparon sacaron la foto se lo llevaron este y o casualmente aparece como promesa de campaña una más entre tantas otras este eso la verdad que a mí me encantaría saber o sea estaría buenísimo que tengamos un debate de candidatos por ejemplo para intercambiar nuestras propuestas y que nosotros consideramos que que si que si la plata que se destina al fondo estuviera en obra pública en educación eh nacionalizáramos los servicios bajo el control de usuarios de trabajadores este estatizáramos la banca se acabaría esto de ¿dónde están los recursos? porque hubo fuga de capitales porque sabemos quienes se enriquecieron todo este tiempo lo sabemos pero el presupuesto inclusive el presupuesto participativo que fue una una propuesta en el 2013 buscando no existe o sea fue un bluff en Ituzangó en Ituzangó pero también es es generalizado ¿no? ahora yo te puedo hablar de Ituzangó pero te puedo esto es extensivo así funcionan así funciona el gobierno en todas sus entidades digo en todos sus en el espacio municipal en la gobernación no hay agujeros negros y más cuando se trata de recursos y más cuando se trata de dar cuenta y decir bueno esto es lo que tengo esto es lo que dispongo esto va a ir para allá esto va para allá varias veces ya mencionaste lo que fue el año pasado la lucha por el aborto la lucha por el aborto es una cuestión de salud pública es una cuestión de de derechos es una cuestión de clase es todo eso es todo eso claro es todo eso es es hicimos una gran experiencia el año pasado fue el 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 brotar desde abajo la la necesidad de de obtener un derecho elemental y tuvimos la 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 disposición y la fuerza de salir a la calle para demostrarlo y y además cuando hablaba con los pibes además nos estaban mirando todo el mundo cuando salimos a la calle nos mira todo el mundo y y e inclinamos la balanza en diputados pero nos encontramos con un límite en senadores sumadas a la campaña que hicieron las iglesias tanto católicas como evangélicas la diferencia entre una cámara y otra donde estuvo porque en diputados llegó ahí no digamos se aprobó a mi me parece que el el oficialismo no esperaba digamos que eso suceda no apuntaba digamos a que eso suceda se hizo una sorpresa y hubo como un reajuste para lo que fue la discusión en el senado igual hubo como mucha confianza me parece después de diputados que se obtuvo porque hubo un pernocte porque hubo nos pusieron una pantalla para que nos quedáramos tranquilos y podiéramos ver todo el debate adentro pero pero hubo una disposición este y que no salió de la nada esto empezó con el ni una menos este que quedó como también en evidencia los grandes problemas que sufrimos las mujeres en cuanto a situaciones de violencia este vivimos en el patriarcado pero esa 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 demanda que fue histórica del movimiento de mujeres fue cobrando fuerza y bueno y lo impulsó todavía más la necesidad de de que las mujeres pobres no mueran por abortos clandestinos o sea también es de clase porque las ricas no se mueren porque van a las mejores clínicas este y las que se mueren son las mujeres más pobres y las que sufren generalmente la violencia digo violencia es quedarte sin trabajo es este ser sostén es quedarte sola con tus hijos también es tener problemas de vivienda es tener problemas para acceder a la salud es problemas también para acceder a la educación y las mujeres tenemos muchísimas cosas este que demandar que tienen una una deuda histórica también con nosotras y y que fue fue como acumulativo fue progresivo como que se fue fuimos afinando la puntería porque sabíamos a dónde y que también nos encontramos con un límite porque bueno tenemos un papa que es argentino este y ese peso más la más esto que te decía que todo el mundo nos estaba mirando eh eh tuvo un costo también lo tuvo porque después salió el caso de la nena de Tucumán que Mansur obligó a a parir este después de tras de una una violación que la nena su madre este hicieron lo posible para que para que eso no avanzara y y desde la desde la gobernación hicieron todo lo posible para para obligarla se operó para eso exacto fue fue realmente brutal bueno esta esta gente digamos hoy están todos juntos en lo que sería este el el frente el frente de todos porque ellos comparten verdaderamente el que Cristina salió a decir que que en su espacio había pañuelos verdes y celestes en la izquierda vas a encontrar todos pañuelos verdes inclusive los naranjas de la separación de la iglesia del estado porque consideramos además que la iglesia no puede tener injerencia de ninguna manera en la salud como tampoco en la educación y de alguna manera lo tiene hay cuando se dio todo este debate el año pasado tan fervoroso en la calle y que sigue hasta ahora este porque los pañuelos no se guardaron sino que los pañuelos siguen en las mochilas en las remeras en ese momento yo era uno de los que pensaba que eso esa discusión iba a atravesar la campaña de este año y hasta acá nada claro porque no porque hay intereses este hay intereses de por medio cuando 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 pasó lo de lo de el aborto el año pasado y empieza formalmente la campaña del 2019 este Alberto Fernández decía que era un tema que vivía los argentinos y que en un año electoral no había que hablar del tema este nosotros reafirmamos justamente la pelea que sí que es ahora que es que hemos demostrado la necesidad de la gente de avanzar en derechos no en retroceder y que esa pelea nosotros la vamos a dar que históricamente lo hemos tenido en nuestro programa la legalización del aborto y la separación de la iglesia y del estado y en eso es posta que es estuvimos siempre del mismo lado te voy a agradecer que hayas venido para acá te voy a hacer la última este el 10 de diciembre que va a pasar uff qué buena pregunta no me la esperaba esa lo que sabemos lo que sí sabemos lo que sí te puedo contestar me la hiciste difícil lo que sí sabemos lo que sí te puedo contestar ahora es que bueno que recién estamos entrando al infierno del fondo monetario que tiene un peso aplastante sobre la inmensa mayoría de la población que lo que se viene son parte de las renegociaciones que están todos hablando inclusive el fondo monetario y todos los economistas están hablando de la renegociación va a ser con reformas estructurales en el medio y nos queda todavía la reforma laboral nos queda una nueva reforma previsional y nos queda una reforma tributaria y eso va a ser sin lugar a dudas mayor ajuste y nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros no queremos pagar la crisis que la tienen que pagar los grandes empresarios los todos los especuladores financieros los terratenientes los dueños del país y que esta crisis no puede ser una nueva crisis que deje a millones y millones de personas sumergidas en la pobreza que todavía tenemos la opción de invertir las prioridades o sea que primero tenemos que estar nosotros sin lugar a dudas y después bueno a los que han contraído una deuda que sabemos que es ilegal es ilegítima es fraudulenta porque viene de la dictadura porque la estatizaron y era una una deuda privada y les era en pública que nosotros a nadie nos consultó si queríamos pedirle un préstamo al fondo para endeudarnos generaciones y generaciones y que esa misma plata que entró haya salido para pagar una deuda y la tengamos que pagar nosotros Vicente muchas gracias que tengan una buena elección y bueno y seguramente volveremos a charlar de aquí a las primarias y a las generales dale muchísimas gracias quería dejar un anuncio este bueno como empezamos justamente hablando de de cómo la izquierda está llevando su campaña adelante es verdaderamente a pulmón este así que llamamos a a toda la gente que está está en duda que no quiere votar con la nariz tapada este a que a que se acerque conozca las propuestas de la izquierda nos puede encontrar en 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 instagram en en pts zona oeste o en en el pts y tu cengo y y que que bueno que 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 verdaderamente queremos llegar a a la conciencia de millones de laburantes como nosotros las palabras se expanden por el silencio el gobierno intervendría para que baje y para mantenerlo ahí un número importante en cuanto a esas acusaciones estamos trabajando en la plaza puente alba aquí en moreno bueno a ver el gobierno ha hecho debutar lo que es este nuevo sistema el tiempo corre y la radio rompe la semana a la mitad una charla que se extiende durante una hora y que intentará construir una realidad posible para que sea escrita en los márgenes de la actualidad apostillas por entránsito